Hola, ¿te ha pasado que tienes problemas para matricularte? Bueno, mira el siguiente video para que no te vuelva a suceder. Ingresa a matricula.isil.pe Luego coloca tu usuario, que es tu número de DNI, y tu contraseña, que es tu fecha de nacimiento. A continuación ingresarás al módulo de matrícula. En la opción proyecciones, aparecerán los cursos que puedes llevar. Elige el curso y da clic en el botón Ver secciones. A continuación verás los NRCs, que antes conocías con el nombre de bloques. Selecciona el NRC que más te convenga y dale clic en Agregar. El horario del NRC seleccionado aparecerá en color gris en tu horario. Repite este proceso con todos los cursos que deseas llevar. Cuando los tengas seleccionados, da clic en el botón Enviar. ¡Y listo! ¡Ya está confirmada tu matrícula! Si tienes alguna duda, comunícate con el personal de Consejería Académica.